Esta canción se llama Un mes más de novios Y te la quiero dedicar a ti Por estar un mes más conmigo Y porque te amo Mi vida no tiene sentido sin tu amor Tú eres lo que le falta a mi corazón Tú sabes bien quién soy La que le robaste el corazón Cada vez que te miro profundamente a los ojos no reacciono Y me quedo en coma A ti soy la única mujer a la que le he entregado completamente mi corazón Y no es broma, eres tan bonita que me sonrojo Cuando me ves y me emociono Cuando me dices que ya casi cumpliremos otro mes Te quiero corazón, no olvidar los malos momentos que algún día pasé Te quiero cuando me dices que mañana nos volveremos a ver No te confundas, te quiero todo el tiempo y no quiero que tengas dudas No sabes lo que siento Cuando te me acercas me quedo sin aliento Estás en mi cabeza, siempre estás en pensamiento Yo te adoro, tu cara es tan bonita, tan valiosa como el oro Si yo no te tengo la verdad es que yo si lloro Me estoy enamorando de la chiquita más bella A ti te bajaría el cielo y las estrellas o la luna Como tú mi linda sabes no existe ninguna alegría Este a mi corazón, diste sentido a mi vida En tu linda boca no quisiera ver salida Me hiciste sentir algo que yo nunca había sentido Pensé tu cumpleaños y tu color preferido Sin ti la vida sabes que no tendría sentido Me encantan tus lindos ojos Quiero estar contigo entre tristezas y enojos Me cautivas poco a poco Me estás enamorando, tú me estás volviendo loco Yo sé que sueño, un sueño con tu linda mirada Por eso es que no quiero despegarme de mi almohada Mi niña amada, tú eres lo que imaginaba Si tú pienses que no, no me importaría nada Yo sé que sueño, un sueño con tu linda mirada Por eso es que no quiero despegarme de mi almohada Cupido me lo dijo, te mandó él para mí Hace el tiempo y me enamoro más de ti Por tu gran corazón y más que eso te elegí No por tu cuerpo ni por tus faldas cortitas Ni de todo el maquillaje ni tu cara bonita Te elegí porque elegiste hoy quererme Por tomar de mi mano y a nada temerle Te elegí porque tú me das importancia Por enamorarme cada rato con tu fragancia Te elegí sin fijarme en tus defectos El defecto sería no hacerlo perfecto Te elegí porque, porque tú eres El tesoro escondido entre todas las mujeres Te elegí porque el 14 de febrero Pasarás conmigo una noche de desvelo Vaya me doy cuenta, eres la que lo intenta Estaré contigo hasta más de los 50 Esta canción era para la persona más especial de todo el mundo Pero como no me la puedo regalar a mí mismo Te la regalo a ti, va Te amo En tu sonrisa En tu sonrisa Llévame Con tu sonrisa Mechízame En tu sonrisa Llévame Con tu sonrisa Mechízame Si te digo que te quiero Te estaría mintiendo Porque lo que yo siento por ti Nadie en el mundo lo estaba sintiendo Busqué el regalo más de yo para dártelo a ti Pero Dios ya te ha obsequiado a mí Ayer nos dimos tantos besos Parecíamos locos Hoy te quiero dar mil más Porque se me hicieron pocos Hemos escrito tantas canciones de amor Pero estas no las escribí yo Le escribió mi corazón Quiero decirte que... Oh, si ya no existe otro adjetivo Oh, para este amor tan despectivo Oh, dime qué diablo se hace ya conmigo Oh, si ya no existe otro adjetivo Oh, para este amor tan despectivo Oh, dime qué diablo se hace ya conmigo Me gusta darte besitos de piquito Me gusta cuando me observas con esos bellos ojitos Pues me siento mal cuando tú no estás en fe Cuando me siento bien es cuando te vuelvo perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!